¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a Conexión Sporting. Minutos para hablar del único equipo de primera división que tiene Asturias a día de hoy. Esperemos que la temporada que viene siga estando en la máxima categoría después del mal momento que atraviesa el equipo del Pito Abelardo. Como veis, me acompaña una de las leyendas de la historia del Sporting, nada menos que el gran Iñaki Churruca. Iñaki, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Feliz año, ¿qué tal todo? Igualmente, todo bien, sí. Menos el Sporting, todo bien, ¿no? Preocupados con la dinámica del equipo, ¿no? Bueno, en lo deportivo yo creo que esperamos que mejoren, ¿no? A ver si este año ya tienen un buen comienzo el próximo domingo con el Eibar y remontan ya un poquito. Ya toca ganar, ¿eh? Sí, porque hace tiempo que no gana, ¿no? Salvo Sasuna, son solo 5 puntos de 42, una racha que todos conocemos muy mala del equipo que tiene que intentar cambiarse porque si no nos vemos abocados a algo que nadie quiere, que sería el descenso a segunda. Sí, bueno, la dinámica no es buena. Pero yo considero que al final hay que llamar a que el hecho de que puedan perder partidos otros equipos que los tenemos cerca, es decir, a mí me parece que el Eganés es otro equipo en el que tenemos que tener la esperanza de que bajen y nosotros podamos remontarles. Y el Valencia ya está en una situación difícil, pero considero que el Valencia es un equipo con una trayectoria histórica que también tiene que estar más arriba, ¿no? Bueno, ahora seguimos hablando con uno de los grandes de la historia del Sporting, con Iñaki Churruca, para ver su punto de vista y si es un poco más optimista que muchos de los aficionados que ven muy negro el futuro a corto plazo del equipo rojo y blanco. Una pausa en Esa Asturias Televisión y continuamos con Iñaki Churruca aquí. En plena zona rural, Endeva, Casa Yoli. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Pues continuamos hablando en estos minutos de Actualidad Rojiblanca, de Actualidad del Sporting, con Iñaki Churruca, Asistiaga, uno de los grandes, sin duda, de la historia del Sporting. Iñaki, cuando un jugador como ayer, Lillo, por ejemplo, dice en sala de prensa que hay jugadores del Sporting que les afecta la presión del molinón cuando la gente aplaude hasta un córner a favor, aplaude todo en tu época, era muy distinto todo eso, ¿eh? Os obligaban a jugar bien, a ganar y encima a dar espectáculo. Bueno, todo. Así pitaban a veces. Todo evoluciona y, lógicamente, nosotros teníamos presión, como lo tienen ahora los futbolistas, pero esa presión tienen que saber llevarlo porque para eso son profesionales. Y, de hecho, algunos son ya veteranos en primera división y la presión tiene que existir. Tiene que existir porque, si no, el jugador se acomoda. Entonces, para que no haya ese cómodo y tenga que estar despiertos, el público también tiene que empujar. Yo no estoy de acuerdo con los insultos, pero sí que aplaudan cuando hay que aplaudir y criticar cuando hay que criticar, con toda la educación y silbar, pues, para que espabile el equipo. Y también es normal, ¿no?, que la gente esté enfadada, esté preocupada con el juego del equipo y ya no durante los partidos, pero si al término de los encuentros, ya como contra el Villarreal, que fue muy superior el equipo visitante, con la Real Sociedad también, es normal que en el minuto 90 la gente, pues, pite algún pañuelo, proteste, ¿no?, porque sería mala señal también la indiferencia de la grada, ¿no? Sí, por supuesto. Eso sería totalmente negativo. Es decir, que el que una afición pase del equipo, eso ya es un síntoma de descenso, prácticamente. De que será por hecho, ¿no?, de que la gente ya… Ese conformismo no debe de existir en la afición. Y en el Sporting hay una afición exigente, como en muchos sitios. Entonces, y creo que hacen bien en lo que hemos dicho antes, educadamente y cuando hay que criticar, se critica. Eso tienen que asumir los futbolistas profesionales. Porque hay mucho que criticar este año en lo deportivo, ¿no? ¿Qué te parece la planificación, la plantilla, todos los fichajes, el rendimiento que están dando, los que se han ido que quizás daban otro plus de intensidad, de sentimentalismo en la camiseta, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que los que vienen firmados por el, en este caso, por el Sporting, a todos los, no sé, 13 o 14 que han venido, son profesionales y ellos no van a venir a acomodarse, a no jugar y a pasar del fútbol, ¿no? Al contrario, ellos estarán ilusionados por destacar y hacerlo bien las cosas. El problema es que, bueno, que el año pasado, por ejemplo, el equipo funcionaba de una forma con mucha más presión, que era incómodo para los equipos adversarios poder ganarle al Sporting. Este año no se ve esto. Los entrenadores que ya han dicho que ven un equipo triste, apagado, mal síntoma también. Es complicado, es complicado. Y cuando un futbolista hace estas declaraciones también, ese vestuario tiene que estar unido y ahora es cuando más unido tiene que estar, incluso el público y la afición. Y yo pienso que la planificación, bueno, yo no estoy dentro ni cómo ha sido esto. Lo que no cabe duda es que jugadores del año pasado que podrían estar dando un rendimiento, pues se les dejó ir sin, vamos, ninguna penalización, es decir, ningún traspaso y que vayan gratuitamente, ¿no? Entonces, el jugador quiere mejorar. Igual que el que fue a Malaga, Johnny, son futbolistas que habría que haberles retenido. Habría que haberles, bueno, pues mejorarles sus condiciones económicas y porque yo creo que estaban a gusto. El problema existe de que cuando no se ata a futbolistas importantes que están haciendo una buena labor, bueno, pues luego hay que modificar todo y acoplar a otros nuevos es complicado. Un problema primero de los de arriba que no pudieron llegar a tiempo o negociar como se debía para retener jugadores que eran tuyos, algunos de la cantera, Luis, Bernardo, Johnny, pero también la planificación de los fichajes dista mucho de lo deseado, ¿no? ¿Está lejos del rendimiento que se esperaba de ellos? Bueno, claro, es que no siempre salen bien los fichajes ni las contrataciones porque son los equipos de los que vienen, bueno, pues son equipos importantes, del Español, del Villarreal, en fin, son jugadores que tienen cierta calidad, lo que pasa es que acoplarlos a otro nuevo equipo con otra mentalidad diferente, con otros problemas, pues siempre cuesta mucho. Por último, Churruca, ¿qué opinión te merece Abelardo? ¿Qué nota le pones del trabajo que está haciendo esta temporada? Bueno, yo de esta temporada los resultados no le acompañan, indudablemente, y claro, le está costando tener un equipo base, un equipo en el que pueda soportar un poquito esta presión de los puntos que no se han obtenido y que aquí al final tiene que sacarle más rendimiento. Entonces, yo, Abelardo tiene toda la confianza de la mayoría de la afición, porque ha hecho una labor importante en un club, un club con muchos problemas económicos, y en el que una vez ha ascendido también mantenerlo sin grandes fichajes ni con problemas en el que ha tenido, a lo largo del año pasado también, y bueno, pero él tuvo fe y lo consiguió. Espero que este año otra vez remonte y lo que hemos dicho antes, que haya tres peores. Esperemos que haya tres peores, dos están ya de momento, habría que cazar a otro, veremos si Leganés, Valencia o Betis, bueno, tampoco, es que no hay mucho más donde elegiría. Bueno, pero nunca se sabe, nunca se sabe. También hace dos años el Ibar hizo una gran campaña en la primera vuelta y luego descendió. Es decir, que no se puede dormir. Pues Iñaki Churruca, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Esporting, un auténtico placer. De nada. En Marqués de Casabaldés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casabaldés 73. La Abadía, Marqués de Casabaldés 73. Cien Hechos, Costillares, Criollos, Asados, Toño, frente al Parque de la Fábrica del Gas, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Pues un placer contar con mitos de la historia del Sporting, como el gran Iñaki Churruca, uno de los jugadores más destacados de los 70, de los 80, no solo en el Sporting, sino en el fútbol español, también en el Athletic Club de Bilbao. Simplemente recordar que Dani Endi, uno de los tocados de larga duración, ya se ha reincorporado al entrenamiento normal con el resto de compañeros, así que la enfermería se vacía para el Pito Abelardo, solo pendiente de que se concrete que tanto Nacho Cases como Moy Gómez también van a poder estar a disposición del entrenador Gijones para el partido del domingo a las 6 y media en casa contra el Eibar. Un partido importantísimo, una auténtica final para el Sporting y para Abelardo. Esto es todo, gracias, hasta mañana, adiós.